Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Yau, mira mi hermano, que te fuiste sin decirme ni siquiera Yau, yau Y si mis ámenes caben, invaden, me salen de exámenes Invaden márgenes, buscaré mensajes, mi polla Yo no quiero imágenes, quiero que imagines como de fáciles Romper los cánones como en Troya Mi cruz se desarrolla, rolla mástiles, destroza, mártiré Yo partiré, tú partiré, es como lápiz es boya Certe una piframatiza y trayectoria Me deshago de la ingravidez, canto victoria Entre la escoria, nación de escorial Sonando demencial, representando al criminal Enredeces, saltan a la mínima, buscan minimalmente algún percal Para mandarte a la clínica y si picas porque escueces Y si escueces porque cura Yo no sé cuánto más aguantar a mi cordura Parece una locura Es una tortura acostumbrarse al corte Después de haber probado la más pura Y tan solo son metáforas Yo no me he puesto una clencha, ni lo voy a hacer jamás Así que me sé que ayer todos los que hablan de más Se creen pitágoras, si están dando la pena Como el cabrón de ser párregas Entramos como un Jager, no los mando para el Nuketown El panorama es un Nugget, no me dura ni un bocao Aún me considero un niño y mira donde hemos llegado Haciendo ronaldiños, cada uno un poquito más pregao Si yo me nubro como el bao Pero siempre le echo un cable al que siempre me lo ha echado Que le jodan al amor falsificado Y al interesado de turno la vida da más vueltas que el mundo Ya os dejare cao Quiero triunfar como el colacao Vivir de colacao Con los míos, con mi niña y mi familia, todo pagao Bardaco a los domingos, el piso franco activao Y devolverle al barrio todo lo que él me ha dado Quiero triunfar como el colacao Vivir de colacao Con los míos, con mi niña y mi familia, todo pagao Bardaco a los domingos, el piso franco activao Y devolverle al barrio todo lo que él me ha dado A mí me la suda lo que piensen los demás Que me chupen los cojones por delante y por detrás Que me maten, que resucito en mis tracks Ja que mate, no hay empate Saco el bate y disparo a matar Chocolate, nunca violete Están pasando la aduana Sobornándoles billetes, verdes árboles Mientras tú duermes otros mueven cielo y tierra Por escapar de la guerra Y olvidarse de ser mártires Escribo lo que siento Y si lo que siento es pena Pues reflejaré mis penas en el texto RDF es más que rimas de cuaderno Es escribir por desahogo Rutina y amor eterno Comprendo que tú piensas que estoy loco Yo también lo pensaría Si me viese desde fuera Valoro las palabras de muy pocos Porque hay muchos que hablan demasiado Con la boca llena Estoy para los cuatro que están A los demás ni pan, ni fu, ni fa Ola y a veces qué tal Se dice por no quedar mal Pero en verdad los dos sabemos Que el resultado de ambos nos da igual Yo vivo una jauría mental Mi corazón está de guardia Estuvo como un ando estando por la espalda Yo no he vuelto a estar en calma Desde que tus diablos se quedaron Con mi ángel de la guarda Quiero triunfar como el Colacao Vivir de colocado con los míos Con mi niña y mi familia Todo pagao Barbacoa los domingos El piso franco activado Y devolverle al barrio Todo lo que él me ha dado Quiero triunfar como el Colacao Vivir de colocado con los míos Con mi niña y mi familia Todo pagao Barbacoa los domingos El piso franco activado Y devolverle al barrio Todo lo que él me ha dado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!